correr run C O R R R R CORRER R 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 Flour F L O R Quiere. FLOR! La. Flor. The. Que. Que. That. Esa es la flor más alta que Pinkerton ha olido. That is the tallest flower that Pinkerton ever smelled. Foto. Picture. Pepe. Fofofofof. F. O. T. T. O. FOTO! Nunca! 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 Never! Puede! Puede! Can! Foto, 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 picture. Rocky nunca puede poner la cara seria cuando toma una foto. Rocky can never keep a straight face when taking a picture. Rocky can never keep a dark face when they wear everything is on the bed. Frio, cold. . R r Y O . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pinkerton creía que el gato se lamía porque sabía bien. Pinkerton thought the cat was licking itself because it tasted good. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!